... ¿Qué tal están? Les saludamos de nuevo en este tiempo de IMAGASIN y también tiempo de información en el grupo Radio Gandía, tal como les habíamos anunciado hoy y vamos a contar con el recién propuesto, recién elegido, recién nombrado, recién designado, si lo prefieren, nuevo candidato a la Alcaldía por el Partido Popular de cara a los comicios del próximo mes de mayo. Víctor Soler, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Modesto. Bueno, ante todo, ya se lo dije ayer por la radio, enhorabuena por ese nombramiento. ¿Cómo han sido las últimas horas? Pues muchas gracias. La verdad que han sido bastante frenéticas. Gracias. Pues prácticamente desde que se conoció la noticia, pues todo ha sido lógicamente una felicitación. Y bueno, no solo pues por via WhatsApp, redes sociales, por la calle, y sintiendo mucho el cariño de la gente, de gente que te esperabas, lógicamente, porque es gente del Partido Popular, pero de algo que me ha llamado la atención, en positivo, y es muchísima gente que me han dicho que no eran votantes del Partido Popular, pero que confiaban en mí y eso en política pues es mucho de agradecer. Bien, ya se lo pregunté ayer, pero me gustaría que ahondáramos un poco en el tema. ¿Por qué esta designación tan tarde? Yo no recuerdo en las últimas elecciones que el PP no hubiera tenido claro quién iba a encabezar la lista. Bueno, yo sé que esa cuestión ha generado cierta polémica en Gandía, porque es verdad que otros partidos políticos ya tenían designados sus cabezas de cartel, pero Gandía no ha sido una excepción en el conjunto de la Comunidad Valenciana, ni a nivel nacional dentro del Partido Popular, aunque daban algunos municipios para resolver candidaturas. En todo caso, yo creo que esa posible tardanza tiene dos explicaciones. Una, que se ha pretendido elegir la mejor opción para el Partido Popular, es decir, se ha tomado un tiempo de reflexión y de madurez de la toma de esa decisión para elegir lo mejor para nuestra ciudad. Y después también una explicación un tanto externa, coyuntural, que ha sido la convocatoria anticipada de esas elecciones generales, y también autonómicas, pues que lógicamente ha enturbiado un poco todo el proceso de elección de candidaturas. Desde este verano se han producido varias reuniones en Valencia. Sí, se han producido diversas reuniones, algunas en las que yo he estado presente, otras en las que no he estado presente, y eso yo creo que entra dentro de la normalidad de un partido político que no solo elige a su candidato, sino que yo creo, y lo he dicho muchas veces, que elige al próximo alcalde de Gandía. Y la importancia de esa decisión merecía tener las reuniones que hicieran falta y tomarse el tiempo que hiciera falta para no errar. ¿Algunas con cierta tensión? No, la política yo creo que tiene momentos de mayor tensión, de menor tensión. Lo importante es la actitud con la que uno se enfrenta a ese tipo de reuniones y debates, y te puedo asegurar que no ha habido tensión. ¿Alguien se podría preguntar también, Víctor, por qué en alguna de esas reuniones con Isabel Bonich ha estado presente Arturo Torro? Bueno, no lo sé, porque yo he ido a todas las reuniones a las que nos han convocado. Hay que tener en cuenta que Arturo Torro ha sido una figura importantísima en la historia reciente del Partido Popular. Ha sido el primer alcalde que hemos tenido en la historia del partido, con una mayoría absoluta, y ha sido presidente de este partido durante muchísimos años. Ha sido mi predecesor, por tanto, entiendo que es una persona a la que la opinión que pueda tener, pues creo que se ha de tener en cuenta, lógicamente. Otra causa que también se podría apuntar por este retraso es la investigación a la que usted está siendo sometido por el tema del caso Púnica, sobre todo para que hubiera un cierto tiempo donde se evitara que se extendieran las críticas antes de tiempo. Bueno, yo, en primer lugar, lo que quiero subrayar es que yo no estoy investigado por ninguna causa, ni por la causa Púnica, ni por ninguna otra causa. Es cierto que mi nombre apareció asociado junto al de centenares de otras personas en un procedimiento que en su día, estamos hablando de hace cuatro años, se inició y que tras cuatro años de investigación a mí no me han podido asociar absolutamente a nada. El caso Púnica en Gandía sencillamente no existe y ha sido utilizado, y está siendo utilizado por, en este caso, el Partido Socialista, porque no tiene otra herramienta de confrontación contra el Partido Popular y se coge a eso como un clavo ardiendo. La cuestión de los procedimientos judiciales en este país, tan lenta y tan farragosa, pues yo creo que perjudica el derecho que tiene cualquier español a la presunción de inocencia. Y no hablo ya solo en mi caso, sino hablo en el caso de tantísimas personas que están viendo sometido ese derecho a ser algo que va contra ellos. Y yo creo que eso, pues cuanto antes se resuelva, mucho mejor. ¿Qué pasará si algún día le abren al juicio oral por el tema? No, no contempló esa posibilidad. Yo soy una persona absolutamente inocente, mira, modesto. Yo me afilié con 18 años al Partido Popular de Gandía porque quería mejorar mi ciudad. Jamás pensaba que iba a ser concejal, ni mucho menos candidato a la alcaldía. Y siempre he sido, me he considerado un político, no solo de vocación, sino de formación. He dedicado mi vida a formarme para poder desarrollar mi tarea política de la mejor manera posible. Yo he venido en política para servir. Y creo que los políticos lo que tenemos que tener es vocación, honestidad, transparencia y lealtad a nuestra ciudad. Y creo humildemente que yo reúno esas condiciones. Víctor, no me va a negar que no lo pasó, no lo ha pasado bien por esta cuestión. Evidentemente que no. Cuando uno es inocente y le acusan de algo que no ha hecho, se pasa mal. Se pasa mal a nivel personal, se pasa mal en el ámbito familiar, en el ámbito de las amistades y en el ámbito del partido. Por eso yo creo que ya está bien. Yo creo que ya está bien de aguantar insidias, mentiras, calumnias. Creo que la reacción a la que ha tenido el Partido Socialista en estos días con mi nombramiento, a pesar de ser la esperada, pues demuestra lo que son. Un partido que no tiene proyecto, que no tiene alternativas, que no puede hablar de Gandía porque no tiene modelo de ciudad y se agarran a este tipo de cuestiones. Evidentemente que se pasa mal. Soy una persona, insisto, honesta, trabajadora, con vocación de servicio público. Y cuando a un político, que el mayor don que puede tener es la transparencia y lo enradez, le acusan de algo que no ha hecho, lo pasa mal. Víctor, hablemos del presente con la mirada puesta, sobre todo en el futuro. No me va a negar que no habrá estado pensando, sobre todo en los últimos meses, quizás semanas, sobre quién le va a acompañar en su candidatura. Bueno, yo creo que durante estos meses lo que hemos estado haciendo como el resto de la legislatura ha sido trabajar desde las responsabilidades que ya tenía, como portavoz del Grupo Municipal Popular y también diputado en Cortes. Y sinceramente, pues no hemos llegado a ese momento. Es un momento que tiene que llegar, que llegará, que es importante, porque estamos eligiendo al futuro gobierno de la ciudad. Pero sí le puedo decir, Modesto, que yo estoy tremendamente orgulloso del trabajo que han desempeñado mis concejales en esta legislatura, en circunstancias ciertamente difíciles, con escasos recursos, y por tanto, a partir de ahí, pues lo que haremos será, una vez ya conocido el cabeza de cartel, pues empezar a pensar primero en perfiles y después ya esos perfiles tendrán que ser ocupados por personas en concreto. Perfiles que ya son conocidos, gente que le ha acompañado, Guillermo Barber, Vicente Gregori, gente nueva, una mezcla de ambas cuestiones. Yo creo que tenemos una base sólida e importante, que además consigue una mayoría electoral de 12 concejales, que no es nada desdeñable, pero a partir de ahí tenemos que abrir el partido, tenemos que incorporar a personas, a perfiles que está reclamando la sociedad, porque tenemos que hacer de este proyecto un proyecto ganador. Yo me presento para ganar las elecciones y para gobernar, y para eso quiero a los mejores en mi lista. ¿Y le ha dado tiempo también a hacer al menos los apuntes del programa electoral? Sí, bueno, nosotros no somos un partido nuevo, no somos ningún experimento, somos el partido popular, partido con mayor arraigo en la ciudad de Gandía y con mayor vocación de gobierno. Por tanto, tenemos un programa de gobierno. Pero hay que actualizarlo. Efectivamente, hay que actualizarlo, porque creo que hay que adaptarlo a lo que nos piden los ciudadanos. Los ciudadanos ya no nos piden grandes proyectos, grandes obras faraónicas, los ciudadanos nos piden que con la cantidad de impuestos que les estamos pidiendo, desgraciadamente, a todos ellos, les podamos ofrecer unos servicios dignos y de calidad. Y yo creo que el programa del Partido Popular irá enfocado en dos cuestiones, básicamente. Una, atender a los servicios básicos que tiene un ayuntamiento que han sido descuidados en esta legislatura y también ofrecer una ciudad para el futuro. Gandía no puede permitirse el lujo de que sus jóvenes tengan que marchar porque no tienen oportunidades para trabajar. Gandía no puede perder el tren del sector de los servicios porque ha sido referente en toda su vida en el sector de los servicios comercio y turismo. Bajo esos pilares o con esos pilares vamos a cimentar, yo creo, un programa de gobierno que va a ser reconocido por la ciudadanía. Víctor, también tengo que hablarle, no sé si es muy pronto o muy tarde, pero claro, de esto ya se está hablando en diversos ámbitos comunitarios y también en el ámbito nacional. ¿El Partido Popular de Gandía está abierto a pactos postelectorales? Bueno, yo creo que tenemos que ser hijos de nuestro tiempo y nuestro tiempo ya no es el de las mayorías absolutas. Obviamente yo me presento para gobernar o para tener un resultado electoral pues lo más amplio posible, pero tenemos que ser realistas con los paradigmas de los tiempos actuales. Yo me considero una persona que le gusta dialogar, pactista, que busca siempre el consenso y creo que esos son elementos fundamentales para poder pactar un futuro gobierno en el futuro en esta ciudad. Creo que la cuestión electoral actualmente va más de bloques que de partidos y nos enfrentaremos a esa cita electoral con dos modelos, con dos alternativas. Hay una alternativa que es el actual gobierno, un gobierno de izquierdas y nacionalistas encabezado por Diana Morán y luego habrá otra alternativa, otro bloque, que es el encabezado por el Partido Popular y por mí mismo, que es la única alternativa de cambio para esta ciudad. Y yo lo que diré a los ciudadanos de Gandía es, señores, señoras de Gandía, si ustedes quieren cambiar el gobierno de la ciudad, solo hay una opción, que es la del Partido Popular. Le voy a hacer la pregunta directamente. ¿Pactaría usted con Vox si fuera necesario? Yo creo que, porque al final la pregunta de Vox viene un poco de extrapolar el modelo de cambio andaluz que se ha producido en esa comunidad. Y también lo que se ha planteado desde la dirección regional de Valencia, Isabel Bonich, no cerró las puertas a un pacto de este tipo en el ámbito autonómico. Yo no tengo ningún problema de exportar el modelo andaluz a nuestra ciudad. Creo que es un modelo que va a ser positivo para nuestra ciudad, que va a ser positivo para el futuro de Gandía, y que bajo esas políticas que son consensuadas con un pacto claro y que no se alejan en nada de las ideas fundamentales del Partido Popular, pues evidentemente que se puede pactar. Ayer hubo reunión, no sé si de la ejecutiva, hubo asamblea del Partido Popular, se comentó alguna cuestión relevante que nos pueda avanzar. Bueno, yo lo que quise es, como al final la noticia, como es lógico, era tan esperada, se filtró a los medios de comunicación y a partir de ahí el impacto fue bastante amplio. Lo que yo sí que me hubiera gustado es comentarlo antes a mis compañeros, a mis afiliados, y convocamos una ejecutiva extraordinaria y urgente, y también abierta para todos los afiliados que quisieran acudir. La verdad que en dos horas conseguimos reunir alrededor de 70-80 compañeros, y lo que quise es trasladarles esa noticia por mi boca y agradecerles todo el trabajo que han hecho en estos años por el Partido Popular. El Partido Socialista es el primero que ha reaccionado después de su nombramiento, después de la noticia. ¿Acusan usted de que va a ser continuista de las políticas de Arturo Torró? Bueno, yo creo que viendo la respuesta que ha tenido el Partido Socialista ante mi nombramiento, creo que hemos acertado. Era lo esperado. Cuando al final uno solo puede hacer un comunicado de reacción un tanto furibundo, cargado de ira, cargado de rencor, además mencionando cuestiones que no son ciertas, pues es que hemos dado en la tecla. Hemos acertado en este caso con la elección y por eso estoy tremendamente tranquilo. Yo lo que le pediría al Partido Socialista y a su candidata Diana Morán es que hablemos de Gandía, que hablemos de los problemas que tienen los ciudadanos, que hablemos de qué programa de gobierno va a presentar, que hablemos de si va a pactar o no con los nacionalistas independentistas que en Cataluña están haciendo tanto daño y están rompiendo nuestro modelo constitucional. ¿Qué va a hacer Diana Morán? ¿Qué va a hacer el Partido Socialista? Hablemos de Gandía. Eso es lo que le pido yo al Partido Socialista. Tengo entendido que Isabel Bonich, la presidenta del partido, va a venir estas fallas, pero me parece que la presentación oficial, por decirlo de alguna manera, será después de las fiestas, ¿no? Sí, lógicamente la agenda fallera prima y la gente está de fallas, es lo que toca. Sí que tendremos, si no pasa nada, porque las agendas, sabe usted que cambian, son muy volátiles, pero sí que intentaremos que visite Isabel Bonich estas fallas para que, como ya ha hecho otros años, no es la primera vez que lo hace, y una día pasen fallas, pues hacer un acto de presentación ya abierto no solo al partido, sino a la ciudadanía y a todos los referentes sociales para presentar, en este caso, mi candidatura y a poder ir anunciando cosas, yo creo, buenas para Gandía. Bien, Víctor, pues nada, reiteramos nuestra enhorabuena, nos veremos seguramente durante las próximas semanas, los próximos meses, de cara a los comicios del día 26 de mayo, y bueno, que le vaya bonito. Pues muchísimas gracias, Modesto, y gracias a todos los compañeros del Grupo Radio Gandía, porque siempre nos han tratado fenomenal. ¡Gracias!